¡Hola! Vamos a todos, vamos a continuar con... Persona 5, ¿qué si no? Persona 5, a todas horas, a todo momento. Siempre persona, siempre 5, solo a veces 5. Pero bueno, eh... Importante, teníamos que dormir, el gato me iba a obligar a dormir. Pero antes, guardar, que no se me olvide, que luego se lía parda. Así que eso, vale. Ahora sí, gato, lo que tú digas. Pues vamos a dormir. Estás cansadísimo, tienes que estar cansado. Claro que sí, gato, lo que tú digas. Lo que pasa es que tenemos que continuar con la mazmorra. Ahora se nos unió Yusuke. Ahora tenemos más gente en el equipo. Lo cual me recuerda quién se queda fuera del equipo para esta misión. Porque tenemos 5 personas, y el prota tiene que ir siempre. Y sobra uno, pero creo que me van a obligar a... Creo que me van a obligar a ir al instituto. Es lo que tiene. Qué cosas. Ah, no quiero ir a trabajar hoy. Todavía estás trabajando en ese restaurante de... Lo del bol de carne este, en la calle central. Pensaba que te... Ah, es otra gente hablando. Pensaba que me estaba hablando el gato. ¿Todavía trabajas en el sitio este? Pensaba que te gustaba ese sitio porque pagan bien. ¿Qué ha pasado? Sí, la paga está bien, pero soy la única que está ahí. O el único que está ahí. Esa revista de trabajo decía que era un sitio divertido y amigable de trabajo. Tal vez debería... Debería renunciar. Es como dice, el trabajo puede ser bastante cansado. Sobre todo en el sitio ese, donde no hay nadie más. Pero es una experiencia que merece la pena. No te rindas. Si no, si tengo que ir. Tengo un enlace social ahí que tengo que empezar porque tengo que ir a trabajar un día más y no he ido nunca. Y el DVD nos lo hemos quedado ya. El DVD cuando nos vayan a preguntar... Va a ser en plan... ¿Qué DVD? No recuerdo ningún DVD. ¿No habíamos visto las notas ya? ¿Por qué pensaba que ya habíamos visto las notas? ¡Wow! Se suceden las cosas. Mira, no recordaba que venía esto. ¡Oh! Han salido las notas. ¿Cómo te ha ido? ¡Mierda! Estoy muerto. Estoy por encima de la media. Pensaba que ya habíamos visto las notas. Esa es la auténtica línea divisoria. Mi paga está a salvo por ahora. Me pregunto qué nota he sacado. Terminé con la nota un poco más alta de la media. ¡Yu! Aprobado por los pelos. Bueno, eso debería ser un buen... Marcar un buen ejemplo para tus amigos. ¡Yuju! ¿Qué me daban? Me daban encanto justo. Todo ha salido a pedir de Milhouse. Todas las cosas nivel 2. ¡U! S.A. Perfecto. Un poco por encima de la media. 5 con 1. Me vale. Suficiente. Raspaete. Un poco por encima. Me vale. Una décima o dos. Pero mira. Todo no podía haber sido más aposta. Todo a nivel 2. Ahora podemos ir a comer hamburguesas también. Ahora mi encanto se ha vuelto... Se ha aumentado. Y ahora somos... Voltea cabezas. Como que te pasan al mirar. Como que al pasar te miran. Al revés. Da igual. Tenemos que empezar a invitar a Yusuke a nuestros encuentros en el escondite. A partir de ahora. Nuestra lucha no se terminará hasta que se acabe la exhibición. Mantén... Tu cabeza en el juego. Tu teléfono estaba sonando. Asegúrate de mirarlo. Tengo mensajes. Gente quiere quedar. ¿Tienes planes hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Cuántas drogas quieres meterte? ¿O cómo van tus estudios? Una de dos. Pero... Tenemos que ir al... Tenemos que ir a la mazmorra. La mazmorra se hace lo primero. Y ya está. Me da igual que la gente me llame. Y es viernes. O sea que los refrescos siguen estando comprados. No hay nada más que hacer. Yo creo. Vamos a la mazmorra. Todavía estamos en el primer día de hacerlo. Imagino que la mayoría de la gente con la cosesta de internet haya aprendido a la mazmorra. Solo... Un 55%. Y hay alguien que fue a Mementos. Nivel medio de la gente. Nivel 16. Nivel mío. 13. Así es... Madre mía. Qué injusticia. Espérate. A Yusuke nos lo han dado con nivel 15. En plan, ¿cómo tendrías que tener este nivel al llegado a este punto? Y va a ser que no. Cuando jugué yo por mi cuenta la primera vez, tenía el nivel más o menos de la gente que me daba. O sea, la gente que me venía, venía con el nivel que tenía yo. Que supongo que a lo mejor si tenía el nivel demasiado bajo, te lo igualan al tuyo. Pues... Ahora vamos por debajo a casco porro. Bueno, estamos tres niveles por debajo de la media y Morgana 4 y Ann 5. Fantástico. Vamos para allá, que es lo peor que puede pasar. Los mensajes ni los miro. Hay algo que tenemos que hacer así importante, aparte de ir a la mazmorra. Creo que no. Creo que vamos a la mazmorra y ya está. Cuanto antes vayamos, antes terminemos. Así que eso. Vamos para allá. Teníamos que ir a comprar algo a la calle central. Puedo vender cosas y comprar cosas. Tal vez sea una idea. Voy a vender las cosas en la tienda de Airsoft. Y creo que no... Comprar medicina no me hace falta porque medicina de SP no va a haber. De revivir tengo porque no la he usado, o sea que voy bien. Tú otra vez vas a intentar venderme algo raro. Ya lo creo. Deberías preguntarle por la pistola. Que no, gato. Nivel 4. No me spames esto cada puñetera vez. Tengo 16.000 pelas, más otras 16.000 que voy a sacar con vender las chorradicas. Que se van a guardar en la saca porque no me las voy a gastar. Creo que no me hace falta comprar nada. Las armas que hay ahora mismo tampoco son una diferencia muy grande con lo que tengo. Solo es segunda mazmorra. Hasta la tercera mazmorra yo creo que no voy a comprar armas nuevas para la gente. Con lo que tenemos, vamos apañados. Y 5 niveles menos. Pero da igual. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me salga el semijefe y me reviente el culo como la otra vez? Pues tal vez. Puede ser. Pero solo hay una forma de comprobarlo. Tengo a... Tengo a Jack Frost. No podemos perder. Así que... Vámonos. Tengo medicina para revivir. Si tengo objetos. Yo creo que tengo de todo las... Tenerlos es una cosa. Que las vaya a usar es otra. Pero cosas para revivir tengo 3 y 3. Y 2. O sea que... Tengo a casco porro. Así que... Vamos a la mazmorra si ya otra cosa no vamos a hacer. Espero que de verdad no se me olvide nada. Pero... Salvo todos los controles de los menús. Vamos al escondrijo. Ah, ¿a quién dejamos fuera del equipo? Quien esté fuera del equipo sigue ganando experiencia. Porque tenemos un enlace social con... Con... Como se llame. Rata traidora. Puñalas traperas. Roba bicis. Como se quiera llamar. Se me ha olvidado ya. Mejor para mí. Eh... Así que... Así que... Da igual si se quedan fuera del equipo. Ganan menos experiencia pero siguen ganando. Misima. Asqueroso. ¿Y eso qué? Todavía tenemos que explicarte las... Bases. ¿Verdad? No. No hace falta. Oh, ¿quiere decir sobre el metaverse? ¿Soy el navegador? Sí, supongo que esas cosas son muy importantes. Por favor. Elaborar. Cuéntame más. Está bien, empecemos desde el principio. Fundido a negro. Fundido a negro no es fundido a negro. Le vas a explicar todas las bases otra vez para que las volvamos a oír. Hacer una explicación fuera de cámara, joder. Primero, los puntos del metaverso donde actuamos como... Ladrones se llaman palacios. Los palacios son mundos que toman forma a través de la percepción de alguien. Una materialización de su realidad. Así que... ¿Así que todos tenemos nuestros propios palacios dentro nuestro también? No. No, no todo el mundo tiene uno. Primariamente aquellos con deseos fuertemente distorsionados. Básicamente, tenemos que ser criminales. Auténticos bastardos. Tienen que ser criminales. Auténticos bastardos como Camosida o Madarame. Por otro lado, los palacios no pueden existir dentro de la gente que tiene personas. Porque... Esto se lo han inventado ahora, pero bueno. No puede haber palacios con gente que tenga personas. Excepto en Persona 4 no teníamos palacios, la gente de las personas. ¿Era antes de tener las personas? Tal vez. No lo sé. Pero luego podíamos volver a entrar. Da igual. Los palacios no pueden existir dentro de los usuarios de Persona. Es imposible que se formen para ellos. Básicamente, tu Persona son los auténticos sentimientos de tu corazón. Los cuales... Surgen de conquistar tu auténtica sombra. Aquí esto sí que lo están enlazando un poco... Con el 4, lo de Personas y Sombras y conquistar las sombras y todo eso. Con lo cual el 3 se sigue quedando un poco descolgado, pero bueno. Entonces, ya que tienes control total sobre tus emociones, no hay forma de que tus deseos se puedan distorsionar. Hombre, si te pones... Así que así es como funciona. Obviamente sabía eso. Oh, sí. Y cuando usamos el navegador, la aplicación de navegador del metaverso en nuestros teléfonos, vamos a ese mundo. En realidad es bastante simple. Solo di el nombre de la persona, la localización y la distorsión y estás dentro. Localización. Y 1 y 2 no existen. No hay pruebas de que exista ningún Persona 1 ni Persona 2. ¿Localización? Para... Sí, bueno. Sería como para... Como para Madarame fue la chabola, la cabaña. Y que su distorsión, que pensaba en ella como un museo. ¿Cómo sabíais que su palacio iba... El aspecto que iba a tener su palacio sin nunca haber puesto el pie ahí antes? Esa parte es como un cuestionario o algo. Probablemente... Adivinarlo, vamos. Probablemente se vuelve bastante complicado a partir de ahora también. Lo siento como si tuviera una buena... Como si entendiera bien los conceptos básicos. Si algo surge que no entiendo, dependeré en aquellos que tienen más experiencia que yo. Sí, te tenemos... Te tenemos cubierto, novato. Probablemente deberías preguntarle a Morgana si necesitas algo. Pensando de nuevo en Madarame, sin embargo... No puedo creer que haya considerado presentar cargos. Sí, nunca lo he visto tan enfadado antes. Probablemente sea... Esté bastante... Vaya bastante en serio sobre ello. ¿Qué debemos hacer? No hay forma de que seamos capaces de ganar si eso ocurre. Probablemente no actuará... No ejecutará su amenaza hasta el último día de la exhibición. El 5 de julio... De junio, perdón. Ya lo sé. Si ya sé la fecha. Venga, vámonos. Ya. Puesto simplemente. Dudo que sea suficientemente estúpido como para manchar su nombre con un juicio durante la exhibición. Está bien. Solo tenemos que robar el tesoro del corazón de Madarame para entonces. No hay forma de que vayamos a dejarle que presente cargos. Tenemos que mostrar a la gente cómo es realmente. Vale. Esto ha sido totalmente inútil. ¿Hace falta que hagamos otro meeting? No, ¿verdad? Vamos para adentro. Gracias a Dios. Media hora después. Pero... Ya, vamos a volver a entrar al palacio. No me lo puedo yo de creer. Por cierto, ¿quién dejamos fuera? ¿Quién dejamos fuera? ¿Quién se queda fuera del equipo? No hemos decidido por el codename del nuevo recluta. Primero tendremos otra escena. Pero ir diciendo. ¿Quién dejamos a tomar por culo? Calavera. Gatita. El otro gato. O el... Yusuke. Oh, sí. No hemos decidido el nombre clave del nuevo recluta todavía. Tiene que ser Kitsune. Ya sabes, con esa máscara de Kitsune que tiene y todo eso. Que son los zorros estos japoneses. Oh, sí. Eso realmente deja una impresión. Oh, sí. Eso realmente... Dejará una buena impresión. O sea... Para recordar. ¿Estáis hablando de mí? ¿Cuál quieres que sea tu nombre en este lado? Yo digo que Da Vinci. Y... Yo digo que no. No. Bueno, tienes esa máscara como dijo Ann y está esa extraña cola. Está bien, tú seas aburage. Que en japonés debe significar algo, pero... A mí me entra por un oído y me sale por el otro. Además debe ser gracioso, incluso. Muy bien. ¿No ha aceptado? ¿Qué coño es un aburage? Está decidido entonces. ¡Aburage! Está decidido entonces. ¡Aburage! No, no. No va a ocurrir. ¿Tú tienes alguna idea, Joker? ¡Payaso! Clown. Fox. Literalmente zorro. No puedo pensar en nada. La auténtica pregunta aquí es... ¿Va a importar algo lo que elijamos? No. Pero da igual. ¿Aburage es una comida? No tengo ni idea. Estáis votando. ¿Pero sabéis qué? Payaso. Eso es un poco demasiado similar a Joker, sin embargo, no. Hay unas connotaciones en Joker que no tiene... En payaso a lo mejor que no tiene Joker. Porque es más falta de respeto decirle payaso que no Joker. Fox, entonces. ¿Qué te parece eso? Me parece que... ¿Para qué me preguntáis? Si vais a decir lo que queráis vosotros. ¿Quién era el líder aquí? No está mal. ¿Qué crees? ¿Qué opinas tú, Fox? Es aceptable. Es aceptable. Y de todas formas también ibas a decir lo que quisierais. Así que... Está decidido entonces. Vamos para allá. Entonces, me parece que han dicho que se vaya Ann del equipo. Sí o no, tal vez. Creo que es Ann o Skull los que estaba diciendo. El problema de dejar a Ann fuera del equipo es que Ann cura. Y Ann ya es la que menos nivel tiene. No le vendría mal subir. Ann cura que es una comida con tofu. Ni idea. Pero vamos. Vamos al equipo de campo de nabos. Eso a lo mejor también es un problema. Por cierto. Deberíamos hacer que Joker decida quién va a ser cuál. ¿Cuál va a ser nuestra alineación inicial a partir de ahora? Pues evidentemente tenemos que poner a Messi en primera línea. Y entonces, de centrales, pues tenemos que poner, no tengo ni idea, por no tengo ni idea de fútbol. Pero da igual. Lo importante es que... Gato a tu casa. O tal vez Ann. O tal vez el otro. El gato cura, pero Ann también cura. Es el problema. Para el jefe no estaría mal que Ann estuviera. Ryuji es de fuerza. Lo bueno de Ryuji es que va a gastar menos SP que el resto porque va a hacer físico. Así que no sé. Que Joker decida a quién vamos. No sé, ¿hacer inicial? ¿Quiere decir los que van a ir primero? Sí, 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 sí. Sí, ahora que Fox nos ha unido será más difícil movernos como un grupo. Destacaremos más también. Considerando cómo hemos operado hasta este punto, deberíamos tener cuatro iniciales. Todos los demás pueden estar de apoyo. O mirando y aplaudiendo. Supongo que siempre tenemos que tener a nuestro líder con nosotros, ¿verdad? Sí, me están explicando cómo funciona el persona ahora. Que el líder siempre está en el equipo, sí. Exactamente, por eso haremos que Joker elija a los tres restantes. Y que lo bueno de la gente que está de apoyo es que las podremos cambiar luego por gente que está en el equipo. Y así gastamos menos SP. Se van turnando. ¿Y qué deberíamos hacer los de apoyo? ¿No sería mejor para ellos que se queden fuera del palacio? No, deberían venir también. Con lo cual la movilidad sigue siendo la misma porque si vamos cinco, pero que mantengan una distancia razonable con el grupo principal. En otras palabras, que no chupen cámara, joder. En otras palabras, la iniciación inicial será la primera oleada de la fuerza de infiltración. Bueno, te dejamos la composición del equipo a ti, Joker. Sabes que sigue siendo una mala idea. Además, podíamos ser cinco, no pasaba nada. Cuatro o cinco tampoco pasaba mucho. Cambia a los miembros del equipo. Bla, 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 bla. Con triángulo puedes cambiarlos cuando quieras en... Alguna parte, en estadísticas. Aquí puedes poner a quién va el equipo y a quién no. ¿Quién dejamos fuera? Básicamente, tardamos menos diciendo a quién excluimos. Kanji, su que fuera. Venga, por última vez. Y las veces anteriores no han servido para nada. Efectivamente. Pero de todas formas, nos infiltramos los cinco. O sea, que la excusa que ha puesto el gato no vale para absolutamente nada. Han fuera. Han fuera. Kanji, su que fuera. Qué rubio. Pero se tiñe el pelo. A lo mejor por eso debería quedarse fuera. Porque se tiñe. Hay que probar el nuevo. Necesitamos mascota. Y una chica. Así que Ryuji. Es un razonamiento. Kanji, su que. Es a quien estamos echando. Kanji, su que es el que más nivel tiene. A lo mejor Kanji, su que nos puede venir mejor luego cuando tengamos poco SP. Ya que no va a gastar mucho. Y spoiler. Tampoco va a gastar mucho SP zorrete. Zorrete man. Yusuke. Porque también tiene buen ataque físico. Parece que no, pero sí. La katana de los cojones quita. Dejamos fuera Kanji, su que entonces... Ah, necesita niveles. No me parece mal que la llevemos al principio. Gato. No te ha dicho mucha gente, así que tú dentro. Y Fox, tú también. Está entre... Entre estos dos. Me han dicho cosas, pero me da igual, honestamente. Porque me van a repetir un montón de frases que se unan, así que paso de leerlas. Y porque no me he acordado que me decían nada. También podemos ir solos con el protagonista. Es una opción, pero no lo vamos a hacer. Mira a Kanji fuera, te han dicho más ahora. Así que Kanji a tomar por culo. Luego los cambiaremos y luego van a tener que volver a entrar. Así que esto está siendo un poco inútil, pero bueno. Volvamos al jardín central, entonces. Ya tenemos equipo, Kanji, a tu casa. Kanji y su que, para empezar. Ok, ¿y a dónde vamos a partir de aquí? Pues tú a ninguna parte, porque tú te quedas aquí. Así que eso. Pero yo voy a guardar, que lo sepas. No te vale para nada saberlo, pero te lo digo igualmente. A ver, vámonos. El que vaya perdiendo SP se va a ir quedando fuera del equipo y ya está. Y iremos cambiando de gente. Hasta que al final probablemente tengamos que hacernos un equipo de gente física. Mira, uy, cómo se abren las puertas. Porque lo más útil para este juego probablemente va a ser hacerse personas físicas. Ya que no tendremos que estar dependiendo del SP tanto. Genial, la seguridad todavía está bajada. Ah, todo gracias a mi duro trabajo. ¿A qué te refieres con eso? Venga, no te preocupes por ello. Continuemos. Y ahora, de todas formas, intentaré limitar las luchas. Lo cual para el jefe va a ser una putada, porque el nivel va a ser poco, 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 poco. Venga, contra ti Lucho, me has caído mal. Pero ahora... Ahora Yusuke nos va a subir la media. ¡Hostia, qué cabrones! Os podía haber capturado aquí. Bueno, pues os afecta el hielo. O sea, el fuego, quiero decir. Mira, menos mal que hemos traído a Anne. ¿Yo qué personas tengo? Tengo también a He. Gasto yo uno. Pero el otro tú. Problema con Yusuke. Como no tenemos enlace social, llamémosle confidente, no podemos hacerle lo de pasarle el testigo a él. Y él es de hielo, por cierto. Buen trabajo, supongo. Continuemos. Eso era tan fácil que estoy bostezando, me parece muy bien, gato. No se podía pensar, se podía subir por aquí. Para no tener que luchar contra todos los mamarrachos. Sores amarillos todavía, pero bueno. No ha visto nada. Nada de nada. Ay, es verdad. Tenemos que poner trajes a Yusuke, que no lo hemos puesto. Ese panfleto. Oh, ¿crees que ese podría ser otro panfleto? Sí, el tarjetero que podría haber otro panfleto. Llevémoslo con nosotros, Joker. Y efectivamente, la otra mitad del mapa. Ay, ¿no es este panfleto distinto del que cogimos antes? Tienes razón, dice que es el segundo de dos. Ah, mira, este mapa estaba incompleto. Oh, y tiene el resto del mapa. Ahora podemos utilizar esto para averiguar dónde puede estar el tesoro, ¿verdad? Sospecho que está en la parte más profunda de este sitio. Si ese es el caso, el sitio más sospechoso sería este hall principal que hay ahí. Ah, tendremos que pasar por la galería y la exhibición para llegar ahí. Cuando más profundo entremos, la seguridad será más fuerte. Tenemos que avanzar con cuidado, ¿ok? Vamos a ver el mapa que es definitivamente este botón. Medio piso. Vale, ya recuerdo cómo funcionaba esto. Esto va a ser confuso, pero sí, esto es otro piso. Dos pisos y el piso final. Vale. Quiero llegar hasta esto. Quiero llegar hasta el tesoro sin tener que volverme. Así que esa va a ser la meta. Y esta parte era cansina. Pero bueno. Creo que más o menos recuerdo, más o menos, por dónde era. Así que no debería haber demasiado problema. Pero me perderé igual, o sea, que va a dar lo mismo. Lo que yo diga va a ser mentira probablemente. Podemos atacar de este rango ya, pero... Hay dos enemigos, no sé si me superinteresa. Recuerdo que en este palacio, llegado a un punto la cagué, la lié pardísima. No puedo llegar ahí arriba. Esto es una forma de volver. Creo que no me hacía falta pasar por ahí. Esto se va a cerrar. Lo sabía yo. Llegar al tesoro y enfrentarse al jefe. Ya no, pero quiero decir no tener que volverme a casita, a dormir. Para recuperar los SPs ni nada de eso. Y esto estaba cerrado y no me acuerdo cómo se abría. Empezamos bien. ¡Va a ser por aquí! Porque lo he decidido yo. Y... ¡Joy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Candaos! No sé si tengo ganzúas. ¿Tengo ganzúas? Está cerrado. Tengo una ganzúa. Vamos a abrir. Un Snoop Soul. Pero ningún objeto de equipo, lo cual es una lástima. De equipo me refiero a armas o armaduras. Paso de los objetos de accesorio. Son... Un poco innecesarios. Tengo que pasar por esa habitación. Por la que pensaba que no tenía que pasar. Pero sí tengo que pasar. ¿No hay forma de evitar la habitación misteriosa? No hay forma de evitar la habitación misteriosa. Pues... Tengo que atacar por la espalda a uno. Porque como me descubran los dos, son dos combates de una. ¡Oye! ¡Entraros en rango! Ah, bueno. Pensaba que me saldrían nuevos enemigos ya a partir de este punto. Pero no. ¡Electricidad, eh! Y hemos dejado fuera al tonto de la electricidad, eh. Y yo me he dejado fuera a todas las personas con electricidad, eh. Guay. Interesante. Pues eso es malo. A ver lo que pueda. Si tuviera algún ataque grupal... ¿Qué opináis del hielo? Fuertes al hielo. No podría ser de otra forma. Me da igual. Mabufu. Hay que librarse de enemigos. ¡Cuerpo a cuerpo! Mete buenas hostias. Goemon. Ataque normalito. Así no gasto. ¿Qué opinabas del fuego? Ni fu ni fa. Nah. Mis armas quitan poquito ahora mismo. Da igual. Ha gastado su turno. A por él. Buen trabajo, equipo. Oh, mierda. Oh, no. Tú otra vez. Te afectaba el fuego. No vayas a por ella. Nuevo. Que este va a dar bastante vida. Oye, ¿te puedo capturar? ¿Qué nivel tienes? Nivel 20. Eso es que no. Pero esto me la pagas el dinero luego, Ann. Tenemos muy poco nivel. Sobre todo, Ann. ¿Qué opinas de elemento muerte? No lo sabemos, pero como ya nos enfrentamos a un semi-jefe que eras tú. Resistías hielo. Pero por si me vuelve a tocar en el siguiente turno y como tenemos dos de hielo... Rompe hielos. Y pégale normal. ¿Qué más da? Tal vez debería haber curado a Ann. Don va a atacar el mamarracho este. Tengo un plan. Hablar. Dame dineros. Yo darte a ti 23 yenes. Yo quiero darte dinero ya que... Me lo he pasado bien. Pues veste, fuera. Tú me has mostrado misericordia y yo te mostraré gratitud. Yo debería dejar claro que el ormadarame es más fuerte de lo que piensas. Sobre todo más que tu tía de nivel 11. Pero es que así huyen. Creo que no me llevo tanta experiencia de ellos. Si me llevo experiencia, pero me da igual. Lo importante es no morir más. Pero ya me llevo experiencia del combate anterior. Y Ann sube de nivel un poquito. Que tampoco le pasa a Ann por subir un poco de nivel. De todas formas, los que son un enemigo solamente son más duros. No lo hubiera podido capturar. ¿Qué tendría? Nivel 16 si tuviera la media. De todas formas, el enemigo tiene nivel 20. No lo iba a poder capturar. Vale. Láseres por allí. Láseres por allá. No tenía tanta experiencia como si le mataras ya. Pero así no me va a seguir quitando más vida que un tonto. Porque ese combate iba a ser duro. Puede que me matara a alguien otra vez más. Y paso. Parece que si tocamos... Si los tocamos accidentalmente... Parece como si los fuéramos a tocar accidentalmente. Tengamos cuidado pasando por aquí, ¿vale? Los láseres se ven poquito. No te voy a mentir. Así se ven más. ¡Wiii! No has visto nada. Nada de nada. ¡Oh! ¡Cabezanabos! No os gusta que os disparen. Ah, y esta tiene una... Yo diría que es una FAMAS. Pero lleva fusil de asalto. Luego las vas cambiando. Luego hay distintos modelos. A ti ya te tengo. Paliza. Y a ver si sale el arte del este. El ataque final. ¡No! Un tonto se quedó vivo. Siempre hay un tonto. Para ver el ataque final del zorro, man. Es extraño tener al zorro. Y al zorro, la persona del gato. Pero bueno. Ah, el gato ha subido de nivel también. Y el zorro sube de nivel. ¡Ah! Lucky Punch es muy buena. Porque es un golpe muy flojo. Pero con mucha probabilidad de crítico. Mucha probabilidad de crítico significa derribar a la gente en el suelo. Gratuitamente. Y los enemigos son nivel rojo. Tengo nada de nivel. No tengo nivel. Necesito nivel. ¡Uh! Nuevo. Nivel 14. Eso es malo. Tengo nivel 13. No sé qué te afecta. Aprobar. ¡Bufu! No, pero lo he congelado. ¡Eija! Bloquea. Oscuridad. ¡Garu! Y así. Necesito electricidad. Le desafecto a Garu. Bien. Buen trabajo, gato. Y como no voy a poder... Llevarme su persona por ellos. Experiencia. Más experiencia. Nos hace falta ahora mismo. El F1 nos va a costar un cojón. Buen gato. Trajes. Se me ha olvidado vestir a la gente de mamarracho. ¿Por qué no me recordáis las cosas importantes? Uh, nivel 14. Mira, ahora sí que las podría haber capturado. ¿Qué cosas? Me siento más fuerte al máximo. Para celebrarlo... Vamos a vestir de mamarracho al zorro. Pero solamente a él. Yusuke. ¿Qué te vas a poner? Empezamos por el traje de baño. No veo por qué no. En bañador. ¿Qué clase de bañador es ese? Quítate la... Capucha. Que estás con el jersey. Con el calor que hace, por amor de Dios. No me acordaba que llevabas capucha. Uh, se puede pasar por aquí como atajo. Y hablando de todo un poco... Por ahí hay un cofre. Por ahí no hay nada. Vale. Aseguradme que no me estoy saltando nada. Pero se me olvidan las cosas. Mira para el otro lado. Gracias. ¡Le he dado a la X! ¡Juego, tío! Mira, que le den. Oh, no me ha visto. Le he dado a la X, pero pasa de mi culo. Jijijojo. Jafros. Atacar normal. Vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar. Ahí mismo el que más quita con diferencia cuerpo a cuerpo es... Fox. Es Yusuke porque tiene mucho más... Mejor arma. Tiene arma de este nivel y tiene este nivel. ¡Tú! Una lástima tener que... Patear... Jackfrog. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es adorable. Ok. No ha pasado nada. Joder, los láseres de los huevos. Joker, hay un cofre. Ya lo he visto. Pero también me como... Todas las trampas. Porque soy muy inteligente. A la par que perceptivo. Por aquí... No, se puede pasar. Se puede examinar. ¡Eh! ¡Lez! ¡Ay! Eh... Detrás de las rejas. Es una habitación... Una habitación de seguridad. Justo como antes. Deberíamos ser capaces de... Desactivar los sistemas de seguridad. Que nos están dando problemas aquí. Tanto que nos están dando problemas. Porque estoy muy ciego. Aunque probablemente... Debería ser duro... Entrar ahí en absoluto. Cállate, Ryuji. Que no estás en el equipo. Vuélvete a tu esquina, marginado. Que te hemos dicho que a 20 metros de distancia, por lo menos. Que esto es nada más que para excluir a gente. Nada de infiltrarnos mejor ni nada. Solo para excluir. Para hacer el vacío. Vuélvete a tu rincón. Y esto es lo que se ha visto en todos los trailers. Vaya un cuadro... Gigante. Salvo que no se veía a lo mejor con el bañador. Arjusuke. Pero por lo demás, sí. Y tanto. Tiene una textura tan bizarra, tan bien. Es como si simplemente pudiéramos colarnos dentro. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Estás metiendo la mano en cosas cuando tienes que meter la mano en cosas? ¿No como gente protagonista que no meten la mano en cosas cuando hay que meter la mano en cosas? ¿Quién dice un cuadro dice una televisión? Vamos, pero que sí. ¿Estás bien? Mi mano en realidad ha entrado en el cuadro. Así que podemos entrar dentro. Bueno, no veo ningún otro camino que seguir, así que intentémoslo. ¿Para adentro? ¿Cómo os atrevéis a entrar en mi tranquilo bosque? Jardín de bambúes con esos pies asquerosos. No, saldréis vivos. ¿Qué bonos ha sido eso? Probablemente solo estamos hallando los pensamientos de Madarame. No hay por qué entrar en pánico. Madarame. Vámonos. ¡Wiii! ¡Oh! Estamos en otro cuadro. Esto, ya digo, son las cosicas que han metido al juego de jugabilidad que están chulas. No sé. La tontuna de los cuadros. Así que este espacio no solamente uno, sino una multitud de cuadros. ¿Me está diciendo que están todos conectados? ¿Cuál va a cuál sitio? No deberías saberlo. No deberías estar todavía dentro del cuadro. Fuera de mi cuadro. Ryuyi, a tu esquina. Entonces tendremos que continuar para descubrirlo. ¡Ey, Joker! ¿No puedes ver las conexiones con tus habilidades? Sí, ya me había mirado. Pero es que así no vemos el cuadro. Y mola ver el cuadro. Por aquí. Así que se atreve a llamarnos ladrones. ¿Quién está...? Nos atreve a llamarnos ladrones que ensuciamos su corazón. El único que ha ensuciado la propia naturaleza del arte en sí misma no tiene derecho a acusar a nadie de una cosa así. Guárdate tus emociones para luego. Tenemos que seguir avanzando. Y guárdate también el chándal, por Dios, con el calor que hace. ¿Qué forma de correrse es a Yusuke, por Dios? ¿Te lo puedes creer? ¿Qué personaje? Míralo. Con los brazos para atrás a lo Naruto. ¡Uh! ¡Corre, Yusuke! Madre mía. ¿De dónde se habrá escapado? Eh, piedra de vida. Fantástico. Entremos en las cosas de entrar. ¿Ninguna conversación? Ajá. ¡Ey! No estés mirándome al culo. Tú no debes estar detrás. ¿De qué estás hablando? No, por ahí no. Por ahí tampoco. Sí, alguien ha dicho algo pero no lo he podido leer. ¿Por qué me lo han dicho? Eh, ¿no he estado ya en esta sala? Pensaba que ya había estado... ¿No he estado nunca en esta sala? Me parecen mucho unas a otras. Viaje rápido, toca el botón. Yo creo que corre como a X. Claro, no es el primero que corre así. Creo que esto era bueno. Quitos paraos. Zodiac Charm. Un momentico. Dos más de suerte. Esto es más probabilidad de críticos. Yusuke, te ha tocado. Puede ser útil porque voy a usar bastantes ataques físicos con él y que haga críticos me va a venir bien. A lo mejor se lo tendría que poner al gato que tiene ataque crítico con el Lucky Punch este. ¿Sabes qué, Yusuke? Nada, te lo voy a quitar. Te lo había puesto pero te lo voy a quitar. ¿Quieres dos más de fuerza? Y al gatico. Que tiene más de vida, que me viene bien para que sobreviva y eso. Pero lo de la suerte puede venir bien con el puño de suerte. Porque el puño de suerte es mucha probabilidad de crítico, más más probabilidad de crítico va a ser mejor. El gato, quieras que no, va a usar bastante crítico. Ah, esto era la otra puerta que había aquí. Ya sé dónde estoy. Y contra ese no voy a poder evitar luchar. ¿Estamos todos curados? Yo diría que sí. A lo mejor tenía que haber cambiado de ropa a Yusuke. Por lo demás estamos listos. ¡Ey! Hay un guardia ahí con aspecto fuerte. Con aspecto de tipo duro. Hemos visto a ese tipo, a esa clase antes. Su postura evoca la noción de que no es un enemigo ordinario. Igual que tu postura corriendo indica que a lo mejor te has creado una granja y has venido a la ciudad y no sabes adaptarte. Pero por lo demás... Creo que la sala de control queda detrás suyo. Creo que la sala de control está detrás suyo. Probablemente la esté vigilando para asegurarse que nadie se acerca. Sin embargo, tendremos que desarmar la seguridad. Tendremos que apagar la seguridad para asegurarnos una infiltración segura. Una ruta de infiltración segura. Forzar... Forzar nuestro... Pelear parece que es la única opción, sí. Pero antes... A seguir haciendo el mamarracho. ¿Yusuke? No, sabes que lucha en el bañador todavía. No me aburrió todavía verte en bañador. Pero después del combate te cambiamos. ¿Estás listo, eh? No veo por qué no. ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¿Cómo has entrado aquí? ¡Échate a un lado! Ha sido simple. Solamente he tenido que ir al mundo real. Ha... Quitado una cerradura. Montado un espectáculo en el que una compañera así iba a hacer como que se desnudaba. Pero luego sí, pero luego no. Y hacer un... Un... Una escena ridícula que tenía como 27 capas de ropa. Y... Y en lugar de... En lugar de dar la vuelta por el césped. Te lo puedes tú de creer. ¿Cómo tiempo va a durar el directo? Hasta que acabe, me parece. Antes no. Échate a un lado. ¿Esperas que me muevas solo porque tú me lo dices? Me temo que... Estás... Tristemente equivocado. Semi-GP. ¡Uh! Tú eras una persona física guay. Con lo cual físico a lo mejor no va a ser la respuesta. Creo que eras física, ¿verdad? Capucha, man. Ataque Bufu. Como te afecte, tío. Vamos de... ¡Uh! Que congelación más de folla. Eso ha sido muy de folla. Eh... ¿Eiha? Bloquea a Eiha. Garu. Eh... Lo he descongelado, pero bueno, si va a descongelar de todas formas. ¿Fuego? Eh... Tú vas a quitar mucho. Voy a probar físico. Bloquea. Por lo menos no refleja. Lo malo es que mi estrategia del Lucky Punch se ha ido a la porra. Podría... Tirar a Bufus. Y como nunca sabré, podría intentar tirar a disparos. Vamos a probar un disparo. Bloquea también. No lo imaginaba. Nada. Ha sido perder el tiempo. ¿Quién quiere media? Todo el mundo quiere media. Gato va a curar. Y tú... Vamos a bajarte la fuerza. Que me vas a quitar bastante. Y mientras voy a... Vamos a atacarle con Bufu. Voy a ver si lo puedo congelar. Me cambiaré otra vez a Jack Frost. No quita tanto porque le hemos bajado las estadísticas. Y voy a tirar a base de Bufus. Jack Frost tiene 9 de magia. ¿Alguien tiene más magia? Tú tienes más magia. Y rebelión no nos va a valer de nada realmente. Por ahora, Absara sería la mejor opción. Pero por otra parte... Jiji, jojo. Que vas a aprender Bufu dentro de poco. Prueba con Ahi. Le he hecho Ahi. Y le ha dado igual, ¿verdad? Estoy bastante seguro de que le he hecho Ahi. ¿No le he hecho Ahi? Bueno, vamos a tirar media de todas formas. Que tengo menos de la mitad de la vida con gente... ¡No! Le tiré a bajar la fuerza. ¿No hice eso el primer turno? ¡Ahi! No, yo creo que ya le tiré con Ahi. Si Bufu... Fox, tienes que apuntar. Ya ves. Se ha subido el ataque. Eso quiere decir volver a bajar en cuanto pueda. Pero si te congelara sería una cosa buena. Pero no va a ocurrir, ¿eh? Garu. Ahora mismo tengo toda la vida. Prácticamente. No, me gusta que te subas el ataque. Así que no. No. Subes el ataque, malo. Voy a gastar más SP... ¡Oh! Pero mira que bien. Tonto paradido. Voy a gastar más SP que un tonto. Que ese es el problema. Intrínseco de todo esto. Mira el SP como baja. Muérete. Me han dado una carta de media. No me va a hacer falta. Pero bueno. Niveles. Hasta ha subido Yusuke. No está mal. Y tengo que ver si puedo coger la persona esta del bicho ese que ha salido antes. Ya Frost ha aprendido una cosa que no es bufula. Pero creo que lo siguiente es... ¿Freeze Boost? ¿No tenías bufula? Eso es malo. ¿Y esto qué es? Aumentar la habilidad... Aumentar la probabilidad espasivamente de... Hacer ataques críticos cuando te rodean. Cuando te atacan los enemigos por sorpresa a ti. Eh, da igual. ¡Fantástico! Buah, ese tío era duro. Supongo que... Es... Lo que toca en un palacio. ¿Tú qué sabes si no estabas en el combate? Realmente estaba en un nivel totalmente distinto a los otros enemigos. Sí. Eh, fíjate que estaba queriéndome hacer un equipo de gente con ataque físico y no ha colado. Eh, ha soltado una especie de carta. Una carta... Es la primera vez que me la sueltan. Una carta de habilidad es un tipo especial de objeto que sirve para enseñar a las personas habilidades. Y ya está. ¿Para qué vale esto? Nunca he visto nada como eso. ¿No es como una especie de botín? Eh, venga. Vamos a continuar explorando. ¿Y ahora? Ahora sí. Lo que... ¿Sabes qué? Nos vamos a poner en conjunto otra vez. Vamos a volvernos a poner trajes. A la gente. Vamos a volver al Persona 1. Por ir conjuntos. Ya que tampoco va a destacar mucho el otro. ¡Ey! No, tú tenías el mismo... Pensaba que tenías traje distinto. Porque a veces otra gente tiene distintas variantes de trajes. Pero no. Sigues teniendo el traje igual. Pues que te den. Pero por lo menos vestimos al gato de mamarracho. No tenemos. Eh, hay un tesoro. Podremos conseguir más dinero. Mentira. Porque no tengo llaves. No tengo ganzúas. Pero se va a... Si no suele haber cosas excesivamente buenas en los cofres. Tampoco me voy a morir. Por fin hemos llegado hasta aquí. Genial. Vamos a apagar esa mierda de una vez. Ya estoy en ello. Por favor, introduzca la contraseña. A ver si lo adivino. Algún mamarracho me va a decir la contraseña. Así súper descarado. ¿Ah? ¿Otra otra vez? Tendremos que buscar a alguna otra persona que pueda saberlo. Podemos probar a poner hola otra vez. A lo mejor es la misma contraseña. Seguro que si salgo por esta puerta no hay ningún evento. ¡Esp! Vaya. Gente ahí. Qué casualidad. He oído que los intrusos ya han pasado por la seguridad del jardín central. Tío, ¿no me has visto meterme súper descarado al lado tuyo? Sí, recibe una llamada antes para cambiar la contraseña aquí también. ¿Qué? ¿A cuál? ¿Sea mejor que no sea simple? Bueno, estaba teniendo problemas para que se me ocurriera una buena. Por ahora lo he puesto en los números de los pies del Orma de Arame. ¿Los pies del Orma de Arame? ¿De qué estás hablando? Volvamos al trabajo. Hay una posibilidad de que los intrusos estén cerca. ¿Que Yusuke podría ser Nanjo? ¿Nanjo no era el tío de número uno? ¿El tío este rico, listo? ¿En plan hay que ser el mejor? Eh. Nah. No le pega. ¿Qué pensarías? Que sería repelente en el juego, pero no, el tío molaba. ¿Los pies de Madarame? ¿Qué demonios se supone que significa eso? Tal vez... El número... Su número de pie. La medida... El típico... Un treinta y pico, un cuarenta... Eh, Yusuke. ¿Sabes cuál es el tamaño de los zapatos? Del pie, de ese bastardo. Desafortunadamente nunca le he oído mencionarlo. ¿Estás seguro de que es la contraseña correcta? La has oído tú, que lo han dicho. Los pies de Madarame, ¿qué crees que se podrán referir? Ups, que están todavía aquí. Aquí no hay nadie. Vete a tu puesto. Tu puesto es este, ¿a qué sí? Tu puesto es este. Vaya, por Dios. ¿Puedes pasar de largo? Aquí no hay nadie. No has visto nada de nada. Si puedo evitar algún par de enfrentamientos no va a estar mal. Ahora, sin embargo, contra este guardia sí que me voy a tener que enfrentar. Esto es dar un par de vueltas hasta que se te ocurre venir para acá. No sé si algún personaje acaba diciendo algún mensaje. Se tarda mucho. Pero el caso es la estatua esta. No recuerdo si era la medida de la estatua. Era algo con la estatua. Pero voy a derrotar al guardia este. Si puede darse la vuelta. No, por aquí no. Será posible. Veste para allá. Para allá. Eso es. Quiero atacarte por la espalda ya que estoy. ¡Ah, hombre! ¡Tú otra vez! Pues te afectaba fuego, pero... ¿Físico? Ah, decente. A por él. Ahora, el problema es que puede matarme a alguien de una otra vez. Ah, me han dado maraje. No vamos a matarlo con este ataque, pero podemos intentarlo. No, se ha quedado el pizcajo. ¿A quién quieres matar? A todos. ¡Auch! ¡Oye, dos veces no! ¿Por qué ataca dos veces? Y Arno es semi-jefe. Así que Arno voy a poder continuar de donde lo dejé. ¿Cuál es la última sala segura? ¿Por qué ataca dos veces? No sé, la verdad. No sé, la verdad. No hemos hecho nada. Madre que le parió. Pa' habernos matado. Y claro, no me han subido los niveles ni nada. No, no miren las personas estadísticas. ¡Guau! De hecho, van a volver a aparecer todos los eventos. ¡Estupendo! ¡Fantástico y maravilloso! La otra vez no ataca dos veces. ¿Por qué ahora ataca dos veces? ¿Qué hago en su puta caravera? Mira, a ti te dan por culo cien veces. A ti también. A ti especialmente te dan por culo cien veces. Pero tendré que volver a enfrentarme a ti, del luego. O sea, que ahora voy a tener menos nivel todavía porque voy a intentar esquivar más gente aún. Para no... Para no perder tiempo. ¡Guau! Esto se lo puede acabar mal. Sí, 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 sí. Hay una solución. Creo que tengo objetos elementales. No estoy seguro. A lo mejor le puedo tirar una bomba de fuego de estas. Aquí podéis haber puesto una sala segura o algo. El cofre este, a lo mejor... Que le den. No había ningún objeto realmente que me interesara en este cofre. A lo mejor el siguiente cofre es mejor. Uy, quieto. ¡Uh! ¡Uh, ven! Esto es distinto. Esto es nuevo. Hemos cambiado la historia. Teníamos una... Nuclear... Sí... O luz. Va a tener que ser nucelar. Y creo que tenía una persona con nucelar. Aunque puede que no. No tengo ninguna. ¿Por qué no puedo capturarte? ¡Maldito mamarracho! Hay una cosa que puedo hacer. Lucky Punch. Puedo intentar ir a suertes con el gato. ¿Es sí? Pues sí, tampoco tengo. O sea que... Puedo intentar a ver si le hago algún crítico con alguien de folla. Sobre todo con el gato que no tiene Lucky Punch porque no ha subido de nivel. La madre que os parió. Ataques normalitos hasta que alguien le haga un crítico de folla. Que va a ser que no, pero bueno. Hay dos formas. Hacerle su debilidad o con algún crítico... Hacerle un crítico cuerpo a cuerpo de folla. Pero nada. Los bichos esos que pueden salir al azar de las cosas estas de romper. Pero no ha colado. Me cago en... Segunda oportunidad perdida también. ¡Yuuu! ¡Fantástico! Todo está saliendo a pedir de Milhouse. ¿Cuál tenía tesoros de aquí? Pensaba que tenía una persona con sí o con... O con Nucelar, pero no. Vamos a volver a ver que esto se cierra. Efectivamente. Todo esto ya lo hemos vivido. ¡Ups! ¡No, no, no! Liar la parda. Vamos a hacer Mabuku, venga. Acabamos antes. La persona que tenía con sí la usé para las fusiones. Eso es una lástima. Oh, resistía la electricidad. Te voy a atacar cuerpo a cuerpo. O sea que... Lo que quieras. A por ella. ¡Mmm! Cago en el puñetero bicho. Subid de nivel, gente, joder. La culpa es vuestra, que yo no farmeo absolutamente nada de niveles y luego tengo poco nivel y me matan. Aunque sigo sin saber por qué me ha atacado dos veces. Y el caso es que hablando todo un poco, ahí tenemos a otro mamarracho de estos. Tengo que negociar con ellos. La siguiente no va a pasar. Negociar con ellos a la primera de cambio y ya está. Que me den objetos. A ver, puede salirme algo bueno. ¡Oh! No, salvo que me salgan dos hijojo. Trajes, es verdad. Ahora se me han olvidado cambiar los trajes porque como nada de esto ha ocurrido. Tener marají sería bueno para ahorrar. Ah, tenemos que hacer spin mode. Ah, qué lástima. Esto me ha retrasado bastante. Bastante, bastantillo. Es un porculo. Además es que lo más cachondo es que había quedado uno vivo. Si no esto era la mecánica de no, si se muere el prota se acaba. Te fastidian vivo. Voy a poner el traje del uno, que apenas no hemos podido oír la canción. Quiero oírlo un par de veces por lo menos. E ir por orden. Uno, dos, tres, cuatro. O por orden de verdad, que sería tres, cuatro y ya está. Porque no hay más. Y cinco. Pero ya. A mementos iré después de terminar la mazmorra esta. Ya te explicaré por qué. Pero no voy a salir. Ya estoy en la mazmorra. De la mazmorra ya no se sale. A ver, vamos a ir por los atajos. Y así pillamos a la gente por la espalda mejor. A una distancia prudencial. Date la vuelta. Gracias. A lo mejor es que al no existir uno me han matado por ello. Puede ser. Pero por otra parte. Hay nabos. Que cultivar. Y esta vez a lo mejor tampoco vamos a poder ver porque les faltará un pizcajo de vida a alguno seguro. Mira, lo siempre hay un tonto. Quiero ver la pose final del zorrete. Macho, esta que enso esta canción para este mola. Lástima que los combates van a ser tan rápidos que no se va a oír na. Voy a poner las canciones. No se van a oír. Cuidado, láseres. Es por aquí. Enemigo rojo. Mola siempre. Los trajes de... No, pero los trajes del día a día... No los he puesto porque no cambia la música. Y ahí son los trajes del día a día tampoco. Mola más los trajes de ladrón y eso. ¿Tú qué ruta sigues? Que no estás viniendo para acá y antes has venido para acá. ¿Qué ruta estás siguiendo? Tú eres muy tonto. No te des la vuelta ahora. Gracias. No tengo nivel 14. No os puedo volver a capturar y solo vais a salir aquí. ¿Qué os afectaba? Viento, creo. Tirando de memorieta. Se la tengo fatal, o sea que a saber. ¿Viento? Puede. ¿Ha hecho la pose? Sí. Así por lo menos me ahorro un poco de SP. Lo cual es... Honestamente no es... Gran cosa. No es muchísimo consuelo, pero bueno. Gato sube de nivel, pero yo no. Y Gato consigue el puño este que me hubiera venido bien. Y el jefe otra vez me tengo que enfrentar a él. Lo más cachondo es que el puñetero semi-jefe no me ha matado, pero me ha matado un enemigo normal. No sé por qué he atacado dos veces todavía. Desgraciado ese, tú vas a seguir la ruta que te apetezca. Tienes que sentirte tu forma real. Tienes que sentirte tu forma real. Ya veo, intentaré hacer esto todo lo rápido que pueda. No, no, no. He quitado el rush para atacar contigo. Joder. Pues ahora, continuar con el rush. Buen trabajo. Eso te pasa por no atacar cuando te digo que ataques, Anne. Había acabado el rush ya para atacar contigo. Cago en la Renfe. Y Anne está en el suelo. Y está stuneada. Madre que le parió. Ah, gastar aquí, que es gratis. Digo, paro el rush con Anne para atacar con ella. Menos mal que se levanta. Gracias, Anne. Esto lo tenías que haber hecho antes. Esto está saliendo estupendamente. Son las prisas que son malas. Sabía yo que ahora por darme prisa le iba a cagar. Maldito y adorable ya, Frost. Es que es demasiado adorable. Mira, nivel 14 ya. Sí, Anne se ha caído de la forma más decorosa. Cúrame, gato. Gracias, gato. Y así, mira, a ver qué hay en el otro cofre. Me he guardado la ganzúa para el otro cofre. Se va por aquí. Y venga, no vamos a tener charleta. Vamos a entrar al cuadro, meter la mano donde la tengáis que meter. Mira qué cuadro. Madre mía, qué bonito el cuadro. Creo que he contestado otra cosa distinta. Se me ha metido la mano. Y el cuadro me dijo, no me metas mano. Y ya está. Sí, sí, sí. ¿No hay botón para pasar rápido estas conversaciones? ¡Que ya las he visto! A lo mejor el juego no lo comprende porque nadie ha muerto definitivamente con un mamarracho. Es mentira. Bla, 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 bla. Muy bien. Qué conversación más interesante. Os he escuchado todo lo que habéis dicho. Vamos. Ya estamos llegando a donde tendré que volver a morir como un desgraciado. Ah, no, espérate. Me queda el semijefe otra vez. Lástima. Eh, no me mires el culo. Nadie te está mirando el culo. Ahora me apete a tu casa. ¿Qué le afectaba al semijefe? Nada de lo que yo tengo. Las conversaciones se pueden pasar rápido, pero no todas. Con lo cual esta no. ¿Al semijefe le afectaba algo? Creo que no he descubierto que le afectaba. Y al final me he puesto a hacerle hielo a casco porro para ver si lo congelo. Y bajarle la fuerza. Lo cual sigue siendo un plan válido. Así que lo haré. Pero puede ser que a lo mejor le afecte electricidad y por eso no sé lo que le afecta. Eh... Conversaciones muy interesantes todas. ¿Estamos curados? Sí. Se me ha olvidado poner lo de la suerte al gato. Que le puede venir bien. No sé por qué entro en persona siempre. ¿Morgana? ¿Accesorio? Esto. Y... Yusuke... Fuerza. Ahora. Prueba con electricidad. El problema es que mis personas no tienen electricidad. El único que tiene electricidad es el mamarracho de... De este. ¿Puedo arriesgarme y cambiar a alguien? Aunque sea... Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar a Yusuke. Porque el hielo ya lo tengo yo. Por Ryuji. Para este combate. Porque Ann puede bajar la fuerza. Y Yusuke puede hacer electricidad. O sea... Y Ryuji puede hacer electricidad. Que a lo mejor le afecta electricidad. Si tardamos menos, mejor. Vamos a probar. ¡Échate a un lado! No me hables así. Estos niños no tienen respeto. Me cago en todo. A ver si le afectará la electricidad. Es que pensaba que tenía a persona de electricidad, pero no. Tengo. Coyeja. Buen trabajo. Eija no le afecta. ¿Puedo hacerle rotura de hielo? No le vale porque ya le afecta. Hielo. ¿Puedo cambiar a la gente por todo así en el propio menú? Lo cual siempre es útil. Eh... Por ahora probaré... Le haré un Garu. Que aún tengo vida relativamente. Aunque puede que mate a Ryuji. ¡Tío! No le afecta. Esto no valió para nada el cambio. No le afectaba nada. Tarunda. Baja de la fuerza. Y hágamosle ataques a Cascoporro. ¡Hija de...! Bueno, da igual. No repele. Pero ha cabreado a Ann. Con lo cual hace que ataque. Pero bueno. No pasa nada. Ojalá pudiera congelar. Ah, ha echado un día. Que el gato se irá curando. Va a tardar un poco más. Pero así no me arriesgo. Además puedo hacer Tarukaja. Con lo cual a lo mejor, yo que sé. Quita más con el hielo. No veo por qué no. Va a ser un poco inútil. Ann va a atacar cuerpo a cuerpo. Con lo cual no me refleja. Así que me da un poco lo mismo. ¡Hala! Menos mal que le hemos bajado la fuerza. Día. Así tendremos que estar todo el rato. Si le podía hacer fuego con la otra tampoco estaría mal. Pero bueno. 42. Ann. Que se pase ya la furia. Por Dios, que estás perdiendo turnos tontamente. Se ha subido la fuerza. ¡Quiero bajarle la fuerza! Ann, me vendría bien para poderle bajar la fuerza. 76. Es decente. Vamos a echar un media. Que no se diga que somos rácanos con el SP. Luego falta. Ann, se tiene que pasar ya en este turno. Lo tenemos medio. Se te pasó. Vale. Pues que no tenga fuerza. No aprecio que tenga fuerza ese hombre. Oh no. Enfadar al gático. Da igual. Ann puede curar también. Estamos bien. Congelado. Vale. No, Morgana. ¿A qué le vas a quitar el hielo? Cuando estás congelado. Si atacas cuerpo a cuerpo. Sí que le afecta. Qué curioso. No lo había pillado. Técnico. Es como una combinación de elementos. Como por ejemplo. Si le congelas. Y luego le haces fuego. O si le congelas. Y le haces rayo. O algo así. Porque supone que es conductor de electricidad. Si le haces combinaciones elementales. Si tiene un estado alterado. Y le haces alguna cosa. Creo que fuego y sí. Y se combinaban también. Sale lo de técnico. Que le quitas más vida. Así que con la tontería. Resultado útil. Qué curioso. La furia. Le ha salido el tiro por la culata. Como está helado. Como está congelado. Como que le partes. Cuando está congelado. Con ataque físico. Aunque supuestamente no debería aceptarle. Curioso. Pero bueno. Buen trabajo. Ryuji. Llévate experiencia. Akashkoporvai. Míralo. Ha vuelto a subir hasta Yusuke. Sin participar. Pero ahora es una mecanica. Es una mecanica nueva. Hay combos. Y a lo más físico. Igual a quebrarlo. Claro. Es lo que tiene. Y ya Fros aprendió Rakunda. Que honestamente no me acuerdo de para qué servía. Y esto no sirve para nada. Y esto sí que sirve para cosas. Buen trabajo equipo. Ahora. Para celebrarlo. Ryuji a tu casa. Tío. Ese tío era duro. Bla, 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 bla. Has participado y te crees importante ya. Eh, esto a tu casa. Bla, bla, bla. Apagar las cosas de apagar. Y creo que voy a ver si puedo ir a la sala de guardado por si acaso. Pero por otra parte yo lo... Vamos a ver. Equipación nada, joder. Buen trabajo, Ryuji. Despedido. Ahora. Ya que estamos, cambio de traje. Seven Sisters. Y Trish Vol. 2. Grandes éxitos. Y a esto sí que tendría que... No. No. Porque no han puesto a Yusuke muy mal. Yusuke, la cosa que tiene es que es de otro instituto. Ya que estamos con los trajes de Persona 2, Yusuke tendría que tener... Yusuke tendría que tener totalmente el traje del otro instituto, como se llame. Porque en Persona 2, que sigue sin existir el juego, es mentira, no existe. Había dos institutos. El instituto de los protagonistas y uno de los protagonistas era de otro instituto. Que no me acuerdo el nombre, pero el traje era como azulito. Y le hubiera pegado a lo mejor. Ah, está cerrado. Necesitamos una ganzúa, venga. El traje de Ikichi le hubiera pegado. Yusuke, ¿qué poses son esas? Straudol. Que no sé ni qué hace. Pero no me han dado tampoco nada interesante. No me han dado ninguna equipación de verdad. Persona 2 era un rumor. Efectivamente. Definitivamente un rumor. Pero el traje de Ikichi hubiera estado bien. Parece que... De hecho, como no llegué a ver el traje, esperaba que lo hubiera tenido. Parece que esta es la sala de control de seguridad. Esto ya lo he vivido. Por favor, mete contraseña. 1, 2, 3. No. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Pero van a ser trajes genéricos. Ojalá hubieran puesto trajes de los protagonistas, no genéricos. He oído que los intrusos... Pies, 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 pies. Número de pies, pies. Dos pies. Tiene dos pies la última vez que mire. Efectivamente. Esa es la contraseña. Dos. Iros a tomar por culo. De hecho, tú no te vas a ir. Así que me enfrento ya contigo. ¡Oh, no! ¿Quieres negociar? ¿Tengo fuego? Ah, tú eres bohemón. Bueno, Yusuke. Ataque normalito. ¿Tengo fuego yo? Sí tengo fuego yo, porque no estoy haciendo fuego yo. Nada de eso. Cambio de planes. Con este negociamos. Todas las veces. ¿Qué te parece si me das un objeto? ¿Quieres una carta de mudo? Vaya que sí quiero. A tu puta casa. Y que no te vuelva a ver aquí. Porque no voy a luchar contra él. Me niego en rotundo. Cosas malas pueden pasar. Y ya está. Esa va a ser la forma en la que acabamos de superar al tonto el nabo ese. Pero es que los enemigos son aleatorios y este a lo mejor ahora va a ser otro enemigo. Totalmente distinto. ¿Quién sabe? Tú eres muy tonto. Y me quedas regular solamente. No te conozco en lo personal, pero aún así... Quiero capturar al bicho ese. Viento. Viento y fuego. Tú no hagas nada. No hace falta. No quiero matarlo accidentalmente. Tenemos fuego, pero quiero que el gato gaste el viento. Para no gastarlo yo. Aunque me gustaría guardar tu SP para curar. Pero aún así. Negociemos. Que hace mucho que no negociamos. Tú. Ven con papi. Entonces hablemos. Una vez que te entienda... Yo dar poder a ti. Efectivamente. Yo no hago excusas. He perdido, así que pagaré las consecuencias. Realmente estoy en la sopa. Debe ser alguna forma de decir que estás en un aprieto, pero vale. Haz lo que quieras. Estoy preparado. Si quieres cocinarme, que así sea. Eh. Está bien. Te convertiré en una sopa. Te meteré en una sopa. Está bien. Te haré a la parrilla. Que es como lo está diciendo. Si quieres hacerme a la parrilla. O está bien. Te cortaré en pedacitos. La parrilla. Ah, mira. Parrilla. Era opción buena. Estoy seguro que sabes lo que significa... Quiero decir por parrilla, pero... Estoy seguro que sabías lo que quería decir cuando me refería a lo de que está en la parrilla. Sí, que estás en un aprieto también. Pero... Me seguiste el juego y has hecho una broma. ¿Eres una persona buena? Eh. Regular. Depende del día. Pero... He oído que algunas personas cuidan a las bestias como si fueran su propia familia. ¿Por qué no cuidas de mí? Ah, sí. ¿Por qué me tratas así entonces? Porque tienes un aspecto terrorífico. No puedo jugar contigo. Tú no eres un animal. Eres... No sé lo que eres. Exactamente. Digamos demonio como término genérico. Tú no eres un animal. ¿Todas son decirle que no? ¿No eres un animal? No, esa era la mala. Yo creo que eso es una excusa también. Simplemente para justificar esto. Yo te perdono por decir algo tan estúpido, pero... Eso no quiere decir que no te vaya a matar ahora. Joder, fallar la última es malo. Se hubiera sido regular solamente, pero tuvo que ser mala. Esto solo estamos retrasando lo inevitable. Eso es malo. ¿Por qué ahora soy débil a ello? Ah, deja de caerte así. ¡Joder! Matan al prota. Se acabó. Puto juego. Claro, es que le ha tirado... Le ha tirado Tarukaja. Ha muerto. Lololololololololololololololololol. Puto Igor. ¿Otra vez? Es que... Lo más cachondo es que digo, voy a ver si puedo volver a la sala... a la sala de guardado, si es que no puedo porque me pilla el tonto del camino puto Igor, lo tenía planeado venga, espera el tesoro si no, si el tesoro lo puede esperar, sentado no voy ni corriendo, que le den andandito deja el Yolo pero si son la puta negociación de los cojones que me ha partido, le di chetos de fuerza y a la buffo muerto también ha atacado dos veces ya, claro, porque ha hecho punto débil esta vez no puede ser pero es que y aún queda medio palacio, si es que no hemos avanzado estoy pegándole al aire, no te preocupes por mi, el juego apunta como quiere hola Jack Frost ¿quieres ají? claro que quieres ají no puede ser esto cabronías Jack Frost ahora vamos a ganar experiencia acojonante y a perder SP si es que lo que estoy ganando de experiencia lo estoy perdiendo de SP es el problema si voy a hacer más combates y enfrentarme a todos los enemigos ¿dónde estás? tú eres muy desgraciado pero mucho, mucho y ahora tienes a tres mamarrachos ya me encargo yo oye, ¿cómo es que no estás atacando tú primero? Fox, Yusuke es la última vez que lo intento como vuelva a morir yo que sé me cuelgo o algo atacarle es normal ¿qué persona tengo puesta que es más rápida que la suya? tengo que ponerme a Jack Frost otra vez creo que no lo tengo equipado tiene que subir de nivel es importante para futuras fusiones ¿cuál persona tengo? ¿qué haces? quítate hola, no soy descarado vengo corriendo y pasar diálogos muy interesante todo mira qué bonito el panfleto madre mía cuánto mapa tenemos objetos de SP a casco porro no te creas los objetos de SP no recuperan una mierda los objetos de SP aquí son cacota son bastante reguleros a lo mejor puede volverme a salir el bicharraco este ahora que lo pienso aunque estaba por la otra voy a ver si está otra vez oye bicho regente diamante como eso puedes volver a aparecer no me vendría mal a lo mejor alguna vez esas te casturo míralo siempre sale al mismo lado ven acá para acá y como sigo sin tener elemento a por él no tendrá el gato ya el ataque este el Lucky Punch ¿verdad? no siempre lo hago para que no lo tenga cojonante si lo llevo a saber me podía haber esperado que ya lo sabía pero bueno ataque crítico ese crítico otro crítico todos críticos fantástico buen trabajo sigo dependiendo a ver si me sale el crítico de folla me vendría bien mata lo que tiene mejor de eso nada me viene mejor tener una fusión para poder meter elementos el que quiera no sabéis lo valioso que es eso y voy a coger este cofre porque el otro cofre dorado también es una castaña pilonga ábrelo una cosa nada, no digo, no puedo viajar rápido por mi propia cuenta ¿verdad? o podría haber vuelto a la sala de guardado esa pero no que viernes en los caminos no pasa nada se vuelve a morir y ya está pues eso es lo que estaba yo no, no tú sigo sin tener nivel 14 asqueroso eso, pégale al gato puto perro deja de matar pensaba que no me iba a causar tantos problemas tener bajo nivel pero tengo el nivel bastante, bastante bajo si reseteas y pruebas después de obtener Lucky Pants no, que le den si ya voy a morir no os preocupéis se voy a volver a morir será por morirse curame gato anda que luego tenemos un problema no me ataques por sorpresa si jojo mátame ya si total no soy la primera vez de todas formas lo más fácil hubiera sido fusionar personas o coger una persona que tenga así y ya está que ahora tengo más dinero porque sería bueno conseguir al regente ese pero bueno si el problema ha sido cambiar de persona si hubiera estado con Jack Frost no hubiera pasado abre el cofre por favor venga que ya me lo sé esto como va hablando todo un poco me acabo de acordar de que hay objetos aquí arriba te puedes coger si te apetece y ninguno más vale veis nada más que por eso ya mereció la pena hacer esto cinco veces aún así prefiero seguir atacando por la espalda date la vuelta venga que coño porque no lees hacerse ataque eso por sorpresa que mal me caes no toques sabes en eso se resume el problema que puede hacer eso si hubiéramos atacado por la espalda como te dije tú dame objetos uy un revival mira un objeto para revivir pues no pienso usarlo en Yusuke que se joda y siga muerto trajes es verdad podría pero también podría no hacerlo si es que son las prisas y me van a me puede volver a joder que si me lo estaba viendo venir así que venga trajes del 3 Yasogami y Aegis aunque en contra de mi voluntad y curanos anda que nos han pegado una paliza un momento Yasogami quería poner los del 3 y puesto los del 4 yo a lo mío Gekokan quería decir definitivamente hecho puedes pasar no no para acá no vengas ahora lucharé contra todo el mundo si ya pero de todas formas el nivel no va a variar mucho llegué a subir al 14 el problema el problema es que si llego con esta persona soy débil al hielo y no debería ser débil al hielo tengo alguna otra persona con garu que no sea débil al hielo si he hecho creo que tengo nivel 14 no tengo nivel 14 bueno pues me da un objeto y ya está toma un azado stone y entrena vale bueno da igual el resultado es que se acaba el combate también que mata pero quería a esa persona y va a ser menos experiencia por no matarle fantástico el gato sube de nivel bien por el gato lucky punch ya lo tengo por fin otra vez por tercera vez pero lo tengo yolo oh perdón te he atacado dos veces no quería esta es la buena definitivamente ahora si te vas a unir a mi seguro que esto va a marcar la diferencia tu vas a ser la persona definitiva para poder por fin no tienes suficiente que ha subido el gato que no he subido yo me cago en tus piedras porque pienso que he subido yo otra vez a ganar menos experiencia venga festival del humor 37 otra vez la estamos mejorando ya ni miro hola y esto si que es una emboscada y no lo de antes no he subido de nivel no he subido de nivel vale de todas formas no ha salido el enemigo sabes que vamos a debilitaros un poco más quiero ver la pose final de yusuke por dios no de hecho no ha matado ninguno esta vez anda y veste por ahí gato no falles de mal en peor pero por lo menos ahora me voy a llevar 93 tampoco la diferencia de experiencia es una gran cosa pero ya es para subir de nivel y ahora si poder capturar al mamarracho ese como ya he subido 20 niveles hemos tardado yo no se cuanto y no hemos hecho nada bueno si hemos hecho lo mismo 3 veces literalmente el día de la marmota venga vamos otra vez a meter al cuadro metemosle mano al cuadro metele mano y aún queda bastante templo es lo más cachondo de todo esto no vamos a terminar no vamos a poder hacer el jefe nada más que por esta tontuna si 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 habéis hecho una cosa comentarlo todos si no si lo más cachondo es que si no fuera que se muriera el protagonista y ya está si pudiera revivir al protagonista en lugar de que se acabe el juego es una mecánica asquerosa y no se porque la siguen poniendo es una mecánica que literalmente no le gusta a nadie que si se muere el protagonista ya está se puede morir todo el mundo y aquí no pasa nada pero el prota no que es prota que no se nos muera él no será como que no podamos revivirlo usar a Kanji y Suke no ha valido de nada así que vamos con los que vamos y ya está eh mira un guardia de seguridad lo nunca ha visto hola guardia vamos para allá tiraré a base de congelación porque así me ataca menos y eso es bueno que desesperación por dios congelado para siempre nope tú vas a ser tú si tuviera ya el freeze boost por lo menos Garu no tenemos no nos ha quitado mucha vida no tengo que bajar la fuerza que estoy haciendo la puedo liar congelate no ataques ese turno gracias mira que bien me ha hecho caso yo le dije que lo hiciera ¿sabes qué? tenía que atacarle cuerpo a cuerpo cuando lo congelo tengo que atacarle cuerpo a cuerpo porque no me acuerdo porque no me acuerdo de esas cosas media tenía que haber hecho días solamente que gana de gastar dios como me gusta gastar no ataques tan fuerte no te vas a volver a congelar subirte la fuerza ahora te la bajo no pasa nada casi congelado gato no había perdido vida zarunda otra vez que no me ataques que me cae mal hijo ya no se va a volver a congelar ha enfadado al gatete congélate y así el gato lo aprovecha nope no va a colar morgana está en fudecidilla muérete hijo porfa ala no sabes creo que snap quita más a la gente cuando está enfurecida de todas formas por eso lo ha quitado tanto aún he estado bajando de fuerza pero vamos no se ha muerto el gato todo ha ido a perder de mil house estupendo buen trabajo y me han dado una carta yusuke comenta como nos han dado una carta venga madre mía que mal no hemos hecho ni nada nada ha sido fácil que tío más duro te gustaría curarte si y como eso ya está cogido nada más join contraseña de los huevos ¿por qué me odias? ¿podemos poner números al azar en lo de la contraseña? tardábamos menos hubiéramos tardado menos si nos hubieran dejado meter números al azar seguro lo hubiera adivinado a estas alturas tú venga lucha eres rojo vas a ser un moñigote de estos pero voy a negociar contigo así que te fóóquen no ataque siquiera para qué ¿quieres fuego? claro que quieres fuego toma fuego ataque conversación dame un objeto ¿quieres un cristal de descarga? claro que lo quiero coño a tu casa y ahora es cuando la cagaremos de alguna forma nueva buscaremos una forma nueva de cagarla en el mismo sitio exacto cabrones ¿dónde está yendo ese? ¿yolo? puede que yolo de la vuelta veste que te gusta mucho golinear cojones ya te pires y ahora me veo el otro no me has visto de sneaking one me ponen ahora así que me infiltro mucho por detrás de la gente aunque esta ha sido descarada por delante tú eres tonto tú también y tú pero sobre todo tú voy estoy yendo a la sala de guardado quería haber ignorado esto también pero me estaba mirando de frente ¿será posible que no se van a morir nunca? muere muere gracias probablemente respawné el guardia este pero bueno lo importante es llegar a guardar solo quiero guardar no pido tanto estamos entrando en territorio desconocido ni siquiera está sudando dice la desgracia ni siquiera me he puesto a sudar de lo badil que es pues yo estoy aquí sudando la gota gorda primero porque hace calor y segundo porque está desesperante pero tercero es porque sigue haciendo calor madre mía cuánto calor hace pa Estat por